Y así nací, mi madre me los puso desde el nacimiento, me bautizaron con esos nombres y así nunca pensó mi madre que ese nombre Talía iba a ser tan famoso o tan original. ¿Qué te dijo cuando te lo dijiste? Papá, mamá, ¿por qué me pusiste Talía? ¿Qué te dijo? No, pues siempre me dijo que ella admiraba mucho la mitología griega y que Talía, bueno, una de las musas del teatro, le encantó por lo artístico, por eso de ser musa y me veía ya tan bonita, tan bonita que era su musa. No siempre se da Talía que una persona como tú actúe y también cante, además tiene una voz hermosa y tú lo sabes. ¿Quién te incentivó a seguir esta carrera tan hermosa como es la de actriz? Mi hermana Laura, la mayor, somos cinco hermanas, cinco mujeres yo soy la más fea de todas. Laura es actriz, es una actriz muy premiada y homenajeada en mi país, así que yo la seguía en sus obras de teatro, me prendía toda la obra de teatro de pies a cabeza y ahí fue cuando ella me fue metiendo al mundo del espectáculo y sin darme cuenta, ¿no? yo quería ser Nadia Comaneci. Hay dos mundos en Talía, uno es callado, a veces parece un poquito aburrido, el otro es ruidoso, lleno de luces, de aplausos, ay, la verdad es que ser cantante, actriz, bailarina y mujer al mismo tiempo es muy complicado. ¡Gracias! 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 Talía de María Mercedes, de María del Barrio, ¿qué tiene Talía de cada una de ellas? ¿Qué rescatas tú? Tengo esa como autenticidad, ¿no? Soy auténtica, no ando con máscaras, soy muy alegre como todas ellas, todas mis Marías, soy apasionada, soy dulce y lloro con facilidad como todas ellas, así que cuando me entregan siempre los libretos en papel y cuando los leo y los encarno, es en el momento en que casi soy yo en los personajes. Tienes unos ojos maravillosos, maravillosos y vamos a tener la oportunidad de verte todos los días y de admirar, bueno, todo, pero tus ojos también, en realidad son grandes, ¿ah? Yo creo que los ojos son el espejo del alma, creo que por los ojos conoces siempre la honestidad de la persona, si es una persona que te engaña o si es una persona de corazón, siempre por los ojos entra, ¿no?, el ser, así que trata de ser siempre normal y se mueve la mirada. Tienes unos ojos grandes, tú no tienes niña en los ojos, tienes mujeres. Unas mujerondas. En cada uno de ellos. ¿Hay una pena grande para ti? Bueno, hay una pena en relación al amor, con respecto a un hombre que amé con toda mi alma, incluso a veces he dicho que es el amor de mi vida, y bueno, antes de casarnos, porque teníamos los preparativos, e incluso tengo mi vestido de novia guardado. ¿Perdón, qué edad tenías tú ahí? Tenía, cuando ya era la boda en serio, tenía yo creo que 20, 21 años. Ya. Y de pronto uno de esos días en que estaba yo trabajando, suena el teléfono y contesta mi madre, y me dice mi mamá, cálmate, no lo tomes mal. Alfredo, ¿cómo se llama? Alfredo murió. Y yo casi me muero, casi me muero también con él. Y bueno, pasó el tiempo y crecí con ese dolor, pero lo bueno de cuando sufres mucho es que lo superas. Y además te hace crecer como persona siempre. Siempre una experiencia mala o dolorosa te hace crecer espiritualmente mucho. Hablando de crecer, para poder interpretar un personaje hay que conocerlo, hay que estar ahí. Claro. Para ser María del Barrio, ¿qué pasa? ¿Tú vas al lugar donde botan la basura en México? ¿Te empapas un poco de lo que es eso? Totalmente. Para conocer a estas tres Marías, que son una trilogía pensada siempre desde el principio, que fue María Mercedes, Marimar, y María la del Barrio. Por eso digo que son mis Marías. Exacto. Siempre me metí mucho en la vida de las personas que interpreto. Por ejemplo, María Mercedes lavaba los coches en la calle, que eso se acostumbra mucho en México. Ver a los niños o a los jovencitos que lavan los parabrisas y te ponen la mano para que le desuniré. Entonces me hice muy amiga de ellos, compartimos formas de hablar y de pensar, y eso hizo que mi papel creciera. En Marimar, la costeñita, tuve la suerte de que mi abuela y mi madre nacieron en la costa de México, y entonces ellas hablaban así, mi abuela habla así, ¿ve? Así como que no sabe ni qué, muy como no sé, mi amor. Y entonces, bueno, ahí tuve la fortuna de entender esa forma de hablar. Y con María la del Barrio, tuve la gran oportunidad de convivir con las personas que viven en los basureros de mi país. Imagínate, la ciudad más grande del mundo. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a quienes están en esa labor, a quienes hacen esa labor? ¿Cómo le llaman? Pepenadores. ¿Ah? Pepenadores. Pepenadores. Ajá. Y les llaman pepenadores, y es impresionante ver que dentro de toda esa basura, dentro de toda esa basura, donde platicando con ellos, les dije, a ver, ¿qué es lo que encuentran o qué? ¿Cómo es tu vida aquí? No, me dice. Hay veces que encontramos, a veces que encontramos en la ropa sucia, o la ropa ya que no sirve, dinero. O hay veces que encontramos algún aniquito de oro. Pero hay veces que encontramos manos. Y hay veces que encontramos niños tirados en la basura. Entonces, esas cosas hicieron... Impresionante. ...personaje que hiciera, ¿no? Claro. Y ver cómo ellos vivían sobre la basura, construyen sus casas. Entonces, todas esas cosas te van dando un dato en tu vida, ¿no? Un dato para el personaje. Y eso es lo que uno después ve en la de la serie. Claro. Eso es lo que uno luego... No estás inventando un personaje. Una cosa es actuar un personaje. Claro. Pero a mí me gusta adentrarme. Exacto. Y ver la psicología de los personajes. Y creo que los he logrado. Y este personaje es el que más me ha gustado. Oye, bueno, esta pregunta se hace, se repite, pero vale la pena, porque... Yo voy a ser de los que voy a estar ahí viendo a esta teleserie. ¿Los besos en las teleseries son de verdad? Bueno, no, no hay... No. Porque parecen de verdad. Parecen de verdad. Lo que pasa es que... ¡Ay, híjole! Hay momentos en que se da un trato especial con el protagonista o como que te enamoras o como que se enamora, ¿no? Y en ese momento, pues, los besos pasan a ser reales. Pero casi siempre, como eres actriz, tienes que sobreponer la actuación. Y los besos, pues, son sobre. O sea, más que nada son movimientos así, pero con la boca así. Bueno, antes que te envíe la entrevista, lo vamos a hacer... Y la gente va a creer que es un beso. Y no, no es un beso. ¿Cuándo aparece la Thalía sexy? ¿Cuándo aparece? ¿En qué momento aparece la Thalía sexy? Ah, la Thalía siempre ha sido... Ha sido un poco sexy o sensual. Ha sido tierna, ha sido niña, ha sido mujer. Siempre es como una imagen... No es una imagen, es una forma de vida. Y la sensualidad, pues, siempre me ha acompañado. No sé, nunca he... He sido de las que posan así. Yo soy sexy. No. Siempre soy normal. Y es como un perfume, es como un aroma con el que uno nace. Y mi aroma, pues, es muy bueno. Oye, ¿y con qué duermes? Duermo... Con unas gotas de Chanel, número 5. ¿Sí? No, no es cierto. Yo sé que entre lo que más te gusta a ti, ¿ah? Están estos, los ositos de peluche. ¿Por qué? Me producen ternura, me producen... Amor. Los amo. Tengo colección de osos de peluche de todos tamaños, de todos los países, de todas las ciudades. Y los amo, de verdad. Me encantan. ¿Te gustaría llevarte un osito de peluche a México? ¡Qué precioso! ¿Ah? ¡Ay, gracias! Con mucho cariño. ¿Le te doy? Con mucho cariño. Con mucho cariño. ¡Ay, me gustan! ¿Te gustan? Me encantan. Muchas gracias. Se han vendido mucho de estos. Se llaman julitos. ¡Ándale! Mira que cómo tengo a Julián. Cómo tengo a Julián. ¡Ay, señor! ¿Por qué vienes en esta época? Pero mira cómo se me queda viendo. Además, es el suertudo porque va a dormir conmigo. ¿Sí? Claro. ¡Qué bien! Yo te voy a hacer algunas... te voy a dar algunas palabras. Mi oso. Y tú me dices, ¿qué se te viene a la mente? Madre. Amor. Padre. Tristeza. ¿Mucha tristeza? Sí, mucha tristeza. ¿Por qué? Pues mi padre lo perdí cuando tenía cinco años. Y en el momento, pues como niño, no entiendes que el padre faltó, ¿no? Pero conforme vas creciendo, de pronto te das cuenta de que... ¿Dónde está? De que empiezas a entender que la muerte existe, ¿no? Y que no es solamente que tu padre, pues, está trabajando o se fue de viaje. Sino que ya no existe y ya no va a regresar. Entonces, ese recuerdo es así como... como con nostalgia. Te tengo a Julito yo y... te puedo molestar, yo sé que estás un poquito... poquito resfriada. Pero, ¿cómo es más o menos la canción que vamos a escuchar en todas las radios del país y vamos a escuchar cada día o cada tarde cuando esté la... Eh, viene... a ver... ¿Cómo es más o menos? Mira, conste que tengo gripa, ¿eh? Dice, y a mucha honra, María la del barrio soy, la que descuincla quedó resola, y pa' cambiar su suerte, de su barrio querido se fue. Y así más o menos va. Y luego el coro dice, María, María la del barrio, no sufras más. María, María la del barrio, por tu amor él regresará. Y así, es una cosa muy simpática, donde narras un poco la historia de la novela. Es una canción preciosa de primer nivel, producida por Emilio Estefan. Así que van a tener mucho como bailar. Me gustaría que les dijeras a la familia, que se reúnen cada tarde a disfrutar. Eh, ¿cómo es esta María la del barrio? Con ella vamos a reír, vamos a llorar, nos vamos a alegrar, vamos a quedar en suspenso cada tarde. Eso me gustaría que se lo dijeras. Bueno, María la del barrio va a ser un personaje que los va a hacer llorar de risa en algunos momentos. En otros, pues llorar de sentimiento. Es una niña adorable, es una niña que yo la amo. Yo estoy como si estuviera enamorada de ella, ¿no? Me encanta. Y cada capítulo es como que te engancha cada vez más. En cada capítulo pasa casi todo. Y luego dices, ¿y ahora qué va a pasar? Y en el siguiente pasa más y dices, ¿qué sí que quiero ver? Y es como, como algo que no te lo puedes quitar, algo que, que quieres verla cada noche, que quieres esperarla en tu hogar siempre. ¿A que ya puedo tener novio? No, 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 no le haga caso por él. ¿Cusanos? ¿Por qué me dan lombrices? Quédate junto a ella, Lupe, para que la ayudes. Sí, señor. ¿Y esa loca? ¿Quién es? ¡Ay! 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 ¡Agua! ¡Ay! ¡Muchita idiota! Oye, Brenda, ¿no sería padrísimo? Un hermanito para ti y otro para mí. Yo estoy comprometida, Adelia. Ay, bueno, pero una canita al aire no le caen a la nadie. ¿Ah? ¿Qué dices? Lo vas a cumplir, ¿sí? Ay, ay, ay. Es todo negro. Ay, madrina, mija, le da el alma. Ay, ay, ay. Padrina, ¿qué te pasa? ¡Madrina! ¡Madrinita, ¿qué tienes? Padrina, háblame. Tienes que lavar los pisos de toda la casa. Lavar todas las paredes. Lava mi ropa. Plancha mi ropa. Coce mi ropa. Guarda mi ropa. De ahora en adelante tendrás que hacer todo mi trabajo. ¿Entendido? ¡Vas a ser vuestra esclava! Vos que no le busquen, porque me las descuento a las tres. Yo quiero, junto con agradecer tu gentileza para estar con nosotros estos minutos que se han hecho muy cortos. Felicitar a tu mamá porque eres una mujer maravillosa. No solamente de físico. Yo creo que hay cosas que son muy importantes en la vida, lo que hay que adentro. Claro, finalmente es lo único que tenemos. Así que, a nombre de todos los varones y a nombre de toda la gente, nuestro cariño y el deseo de que vuelvas muy pronto a nuestro país. Vuelvas en persona porque te vamos a tener, le imagino, todas las tardes en Megavision. Me van a tener todas las tardes para ustedes solitos en su casa. Y gracias por esta entrevista tan maravillosa. Y sobre todo por estos momentos, por mi oso que va a dormir conmigo. Quieres lo mucho, ¿ah? Y la voy a poner Julito, ¿eh? Y ustedes, y ustedes, como nos decía Talía hace un rato, van a creer que yo les doy un beso y no les doy el beso. Porque los besos en televisión no son de verdad. ¿Cierto? Cierto. ¡Ah! ¡Me va a dar vergüenza! Mira, nada, nada. Despidámonos, despidámonos. Soy María, María la del Padre. Un aplauso bien, María la del Padre. Un aplauso bien, María la del Padre. Un aplauso bien, María la del Padre. Que te regrese a mí, me pido adiós.